El día está bonito, lo ven, mira, azulito, está este, está chévere, está chévere para no estar velado, para no estar este, para no estar encerrado en la casa, verdad que no, está como para estar afuera, así que hoy Yo creo que, vamos, que ustedes creen, ya que, verdad, no hay concursos de trovadores, no hay como, verdad, que, que no hay mucho entretenimiento ahora con esta pandemia, así que Vamos a aprender un asador, que ustedes creen, si hacemos un, un pollo, vamos a hacer un pollo asado en ingredientes, pero Parado, así, parado, y le ponemos una cerveza en el medio ¿Cómo es eso? Una cerveza Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un pollo, vamos a hacer las cosas que podemos hacer ahora que estamos en, en, en esta época Que por lo menos aquí en el bonito es un poquito más frío, está frío todavía, pero, ya, verdad, ya va, la cosa va calentando, estamos saliendo de la navidad y del invierno Este, y vamos a hacerlo Van conmigo Si tienen un grill de carbón, yo les voy a explicar aquí cómo se hace Y voy a confesarles de verdad que Es mi primera vez, lo voy a hacer A ver si sale A ver si no la cago Vamos a verlo Bienvenidos a esta cocina, en el día de hoy Y hoy vamos a, como les dije, aquí tenemos el pollo Aquí el pollo, un pollo completo Si lo quieren saber, es tóxico, es de aquí, de ahí bonito, puerto rico Entonces, vamos a lo esencial ¿Qué es lo esencial? Vamos a adobarlo ¿Qué ustedes creen? ¿Lo adobamos? No, no, por lo menos Este es el, 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 lo que yo voy a utilizar Este, pueden adobarlo con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero, yo uso este Para, ya lo probé en el pollo, en pechuga sola Y funcionó y le dio un sabor súper bonito Bueno, 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 bueno Así que, se los recomiendo Ni Weber, ni Nadie, ni Tojico me está auspiciando esto Así que, esto es para que ustedes se entretengan Y yo puedo ir comer Así que, vamos a adobarlo Bueno Bueno, ahora, ya tenemos el pollo Ya terminamos, ¿verdad? Ya lo damos bastante Usé uno, ¿verdad? Aparte Para reforzarlo Porque, sinceramente, pues Es mi primera vez No sé Vamos a ver Cómo queda este pollo Así que Vamos a ver el final Entonces De aquí Esto no se queda aquí Es solamente Esto Vamos ahora Vamos a utilizar Una cerveza Este Vamos a vaciarle la mitad Creo que sí Creo que es pecado Botar la mitad de una cerveza Solamente para Complacernos aquí Y hacer esto Voy a utilizar esto ¿Lo ven? Es un stand Para ponerle Para ponerle el pollo Ponlo derecho Ponlo aquí Vamos a ponerlo aquí Frente la cámara Ponemos la cerveza aquí dentro Me dijeron que podía echarle también A la cerveza Un poco de De sazonador Lo vi Lo vi Así que vamos a probarlo Entonces Cogemos el pollo Y lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Paradito En el stand Un puestecito ahí No se va a caer Ponlo aquí Entonces He visto que todo el mundo Hace esto Las alitas Hola Cuando las pone Así Como si tú hubieras Recostado el pollo Las ponemos aquí Y ahí tenemos El Tenemos el pollo Entonces Vamos al Vamos al grill Vamos a preparar el grill ahora Para ver como Como ponemos el pollo Ya Tenemos el carbón Está prendiendo Está botando humo Está calentando Y tenemos aquí Mira Tengo aquí Esta Esta basecita Que hice Con esta bandeja Y estas dos paredes De aluminio Verdad Simulando Como que Va a coger El calor indirecto Porque vamos a Aquí vamos a Tener carbón Por aquí un chispito Por acá un chispito Por acá un poquito Y entonces Vamos a poner El pollo Hacia arriba Y lo que tiene aquí dentro Es cerveza Como vieron Llevaba hora y media Lleva hora y media Ahí en el fuego El pollo Y llegó a 130 y algo 140 Esto es lo más Que pudo haber llegado Y donde más Se tiene que buscar Es en la pechuga La pechuga es donde tú vas Que es lo más grueso Que tiene el pollo Es donde tú vas a buscar Esta temperatura Para saber Que el pollo está Llechecito Así que Vamos ya mismo Vamos a chequearlo otra vez Y para terminar De terminar esta vaina A ver si quedó bueno Vamos allá Ya tenemos Aquí está Mira No le quemas las alitas 170 En la pechuga Ahí está Mira Aja 175 Ahí está Está hecho Vamos a ver Cómo queda por dentro Bueno aquí está el producto final Así que Vamos A ver Cómo lo Cómo lo sacamos de aquí Lo picamos Para que lo vean Cómo quedó por dentro Se ve así Con las alitas ¿Verdad? Más oscuras Y bronceo por fuera Pero Tiene que estar jugoso Por dentro Así que vamos a probarlo A ver Vamos a ver Cómo Esto Esto sabe Vamos a verlo Tiene que estar jugoso 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 ya no vamos ya montamos el pollo, el pollo está montado, está completo ahí, está, mira le sacamos todo el pollo, quedó, mira, vamos a un cantito, para probarlo, esto está está bien bueno, este es un que tiene como un piquecito, piquecito y quedó chulería, y además el plato final, digo plateado y esto como si fuera yo, chef Música